... Queremos saber qué sucede con la canción ganadora de este festival que se sostiene gracias a esta competencia internacional y también folclórica. Primer país finalista, Perú. Letra y música, Francisco Muraes. Título de la canción, destrozado y sin control. Canta Cho. Ya no es pasión de dos, solo es cuestión de amor. Pues saldré y te buscaré, por las calles yo estaré y te destruiré. Dejaste a mi corazón, destrozado y sin control. Llorando sin razón, quebraste mi ilusión. Siento ganas de correr, tengo que saciar mi ser por ti. Sin tu amor, ya no es preocupación, tengo una solución. Hoy empiezo a demoler los recuerdos de tu piel en mí. Dejaste a mi corazón, destrozado y sin control. Dejaste a mi corazón, destrozado y sin control. Por ti, sentir. Siempre me he puesto infiel, que nunca pude ser. Siento ganas de correr, tengo que saciar mi ser por ti. Amor, ya no es preocupación, tengo una solución. Hoy empiezo a demoler los recuerdos de tu piel. Dejaste a mi corazón, destrozado y sin control. Por ti, mejor, sin ti. Dejaste a mi corazón, mientras más siguen, sin todos muertos de tu piel. Hoy empiezo a demoler Hoy empiezo a demoler Hoy empiezo a demoler Con la presencia de Joe La representante de Perú con su canción Destrozado y sin control El jurado vota en Viña del Mar Ahí está la votación del jurado Y despedimos a Joe Gracias Joe